El último día en el Parlamento nosotros estemos resolviendo cosas que se debieron resolver en la región oportunamente si el trabajo se hubiera hecho bien. El Ministro Larraín y el Director del Presupuesto nos han señalado que nuestra demanda era plenamente justificable y que aquí había una profunda inequidad. De manera que reconocer el gesto del Ministro Larraín, el Ministro Blumen, y esto se pudo haber resuelto mucho antes. Si quienes tenían que hacer la pega la hubieran hecho correctamente. Que esto sirva como un ejemplo de que las cosas el próximo año hay que hacerlas de una manera diferente. Ha sido razonable para un presupuesto insuficiente, pero aquí usted tiene mucha razón. Más que gastar la plata es en qué se gasta la plata. Y se está gastando muy poca plata en desarrollo económico, en ciencia, en tecnología, en innovación, en infraestructura. De manera que esa plata que se está gastando, sí, se está gastando. Pero no es plata que esté señalando un camino hacia donde debe ir la región del biovío. Gracias. Gracias.